La Corte Internacional de Justicia ha resuelto por unanimidad rechazar el pedido de medidas cautelares impuesto por México en contra de Ecuador en el marco de una situación delicada. Tras la recepción de los documentos pertinentes, el presidente de la República de Ecuador, Daniel Novoa, publicó un video en sus redes sociales en el que se burla del expresidente Rafael Correa. La situación se remonta al pasado 5 de abril, cuando Correa solicitó sanciones en contra de Ecuador debido al ingreso a la Embajada de México con el fin de capturar a Jorge Glass, exfuncionario del país. En medio de gestos de burla, el presidente Novoa expresó, a llorar a la llorería. Quien está en contra de la justicia está en contra del Ecuador. En el video publicado, Novoa mostró una señal de llanto mirando a la cámara en varias ocasiones y comentó sobre la ironía de pedir sanciones para su propio país. Este acto provocativo del mandatario recorrió diferentes regiones del país, generando diversas reacciones en la opinión pública. Cabe destacar que durante una intervención anterior en el Parlamento Europeo, Rafael Correa también solicitó que Ecuador fuera sancionado por el incidente en la Embajada durante la captura de Jorge Glass. Esta disputa entre líderes políticos ha generado un debate en la sociedad ecuatoriana sobre la diplomacia internacional y la defensa de la soberanía del país. Tras la emisión de un controvertido video por parte del presidente de Ecuador, Daniel Novoa, en el que se burlaba del expresidente Rafael Correa, este último respondió de manera contundente a través de su cuenta de Twitter. En su mensaje, Correa citó y criticó al actual mandatario, expresando, este aprendiz de Calígula no entiende nada. Lo peor es que no va a ser él, sino al país, el que pague por su torpeza. Las declaraciones de Correa evidencian un fuerte intercambio de mensajes entre ambos líderes políticos, revelando una creciente tensión en el panorama político de Ecuador. La referencia a aprendiz de Calígula y la advertencia sobre las consecuencias de las acciones de Novoa reflejan la polarización y conflictos presentes en el escenario nacional. Este episodio ha avivado las disputas y desacuerdos entre fuerzas políticas en el país, generando debate y controversia en la opinión pública. La reacción de Correa ante el video de Novoa subraya la importancia de la comunicación y el tono utilizado por los líderes en el ámbito público.